A la fecha tenemos hasta el día de ayer 127 mil personas que nos han dicho yo necesito el crédito y se han registrado. De esos 127 mil, al día de hoy, con la dispersión que ocurrió y está ocurriendo en este momento, estamos llegando a 115 mil, es decir, de quienes nos han manifestado su interés se les ha depositado al 90 por ciento. La siguiente, por favor. En ese sentido, la inyección a estas economías, porque son economías de empresas primordialmente entre uno y diez trabajadores, como lo hemos traído aquí a las seis de la tarde, historias de tintorerías, de lavanderías, de pequeños hoteles, de comercios, de servicios a empresas, es de dos mil 883 millones de pesos. Esto en los últimos 13 días es la inyección a la economía que ha ocurrido y la verdad que estamos seguros que con ese dinero van a tomar muy buenas decisiones, porque tomaron decisiones solidarias y fraternas en el inicio del año y ahora estamos seguros que lo van a hacer. Así nos lo han manifestado quienes mandan sus testimonios diciendo lo voy a usar para el pago de mi nómina o lo voy a usar para algunos pagos de servicios, la luz, agua, renta, porque quieren mantener sus negocios abiertos, sus pequeños negocios, pero que son de grandes mexicanas y mexicanos, sin intermediarios, sin comisiones de banco, directo es el pago de la tesorería a la cuenta que ellos nos han dado. Son cerca de 24 instituciones financieras diferentes con las que se ha trabajado para la dispersión. Son.